Buenas, bienvenido a la sección número 2 de nuestra aplicación, donde hablaremos sobre los tips de Angular que necesitaremos para realizar nuestro curso. En esta sección realizaremos una aplicación con Angular, donde realizaremos una especie de tienda o wishlist, según se mire, de productos frikis que nos gustan coleccionar. Y en esta sección veremos muchas partes de Angular que son importantes para Ionic. Desde el routing, el lazy loading, también veremos cómo pasar parámetros de componentes padres a hijos. También realizaremos servicios para obtener datos de un API REST y cargándolos en nuestros componentes. Además de realizar una pequeña estructura de componentes, páginas y creación de módulos para cada una de nuestras páginas o lógica de negocio de cada página. Y bueno, empezar aquí explicando un poco qué es Angular. Angular es un framework para crear aplicaciones SPA, single page application. Básicamente con HTML y JavaScript, o mejor dicho TypeScript. A diferencia de React, el HTML está separado del JavaScript. Y como conocéis, en React tenemos un formato S más JSX que está todo unido, ya que realmente todo es JavaScript. Luego son aplicaciones reactivas, como React, mediante acciones la aplicación se va evolucionando, va modificándose. Lo bueno de Angular, pues tiene una gran comunidad, tiene un montón de gente que desarrolla para Angular. Y está detrás el apoyo de una gran empresa, que en este caso es Google. Aparte tenemos multitud de librerías o módulos que nos facilitarán la tarea en el día a día. Como puede ser Angular Material para diseño y componentes. NGRX para el manejo de estado, que es como Redux. Y básicamente esto es el comienzo de esta sección, donde básicamente será más trabajo de proyecto que de transparencias.